El audio del escándalo donde se escucha al aspirante a la reelección de la alcaldía en Metepec, Gabriela Gamboa bajo los aparentes influjos del alcohol amenazando a la hija de su contrincante Fernando Flores es real, así lo confirmó la propia Gamboa, quien solo señaló aparentes cortes de edición en la pista de audio. Fernando Flores, aspirante puntero a la presidencia municipal, lamentó el bajo nivel de la contienda política y mientras interpuso una denuncia contra Gamboa, afirmó que este es el claro ejemplo del urgente cambio que Metepec necesita. Fernando Flores aseguró que no se dejará amedrentar y seguirá firme en su candidatura mientras dejó de manifiesto que hacía responsable a Gabriela Gamboa de cualquier daño a él o su familia.